En un operativo policial en la jurisdicción de Casagrande fueron intervenidos dos presuntos delincuentes Jaime Antonio Acosta Martínez de 18 años de nacionalidad venezolana y un menor de edad de iniciales LSMF de 17 años por el presunto delito de peligro común posesión de munición de arma de guerra hecho ocurrido en las inmediaciones de la obra de agua y desagüe en la urbanización Víctor Raúl que viene ejecutando la municipalidad distrital de Casagrande. Se encontró en el bolsillo del ciudadano venezolano una carta extorsiva. Hasta el cierre de esta edición los intervenidos han sido puestos ante el ministerio público y la de Pincre de Paiján.